Amigos bien fluido, pues mire, vamos a escuchar algo que dijo el Papa Francisco sobre la provisionalidad. Es verdad que el mundo tiene mucho de provisional, de rápido, de vivirlo una respuesta inmediata y ya, terminamos, y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Y es una tentación. Ahora, es verdad que nosotros tenemos que tener la conciencia de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene. Hay muchas veces que, pues sí tenemos que escuchar aquello, dar una respuesta más o menos profunda, dependiendo también de los conocimientos que nosotros tengamos, y otras veces, pues simplemente dar una opinión, advirtiendo, pues de eso no sé mucho y me parece tal, o no decir nada. Bueno, pero es verdad que la provisionalidad no puede ser nuestra norma, porque en definitiva no forma nuestra manera de ser. La formación supone llevar procesos y llevar procesos completos, y en la provisionalidad siempre estamos empezando. Entonces, bueno, sí tiene la impresión amable de la curiosidad de empezar, de ver cómo son las cosas, pero allí quedamos. Es más, incluso nos vamos quedando también, aunque crezcamos y aunque pasen los años, nos vamos quedando en una edad mental y psicológica, pues prácticamente infantil. Siempre estamos empezando. Entonces, lo que no es provisional, nos lleva a vivir procesos completos. Cómo empieza, luego cómo puede fluir fácilmente, luego cuándo empiezan las dificultades, y entonces nos exige una profundización. Afrontarlos, ver cómo se pueden resolver, incluso también la temporalidad de la respuesta. Hay veces que no se pueden resolver de inmediato, pero hay que tener paciencia. Y otras veces, porque son graves, pues hay que ver cómo los resolvemos y con quién los resolvemos, a quién pedimos ayuda, y termina el proceso. Y entonces, maduramos y verdaderamente vamos acumulando una experiencia riquísima, que nos prepara para empezar otro nuevo proceso. Pues ya con mucho más seguridad, y con más convicciones, y con más preparación. Y eso es lo que se espera también de las personas conforme va pasando el tiempo. Pues la gente espera de nosotros que sepamos dar un consejo, pero no un consejo provisional, a ver qué pasa, sino un consejo en donde por detrás hay un proceso en donde nosotros podemos asegurar cómo pueden elegir mejor. Bueno, amigos, pues que lo pensemos y que no nos dejemos llevar por la provisionalidad. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro.